Has muerto estoy aquí. Ganáis eso, creo yo, ¿eh? ¿Qué miedo me ha de ser tan alto de Walshift? Pues todo da miedo en general en esta vida. ¿Qué te voy a decir, Julito? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Estoy muerto. Estoy muerto. Pensaba que duraría menos el Ares este. Y luego me ha abandonado. Y ya no podíamos ganar esa pelea 3-1. Buen comienzo, la verdad. Pero bueno, no esperaba menos. Mi dúo inteando la primera wave, tío. O sea, antes de pelear la wave ya se estaban pegando, tío. ¿Sabes? Vamos a matar a ese si salta. Es que no salta, tío. Bueno, bueno. Se compensa un poquito, Julito. ¿Te ayudo con el buffo o estás bien? Estoy muy bien, tío. Venga, va. La presión, cabrón. Tengo que ir para allá. Cuidado, puede estar en la junta derecha, ¿eh? El mono. De hecho, está aquí. ¡Venga! Va. ¿Va, ves? Sí. Voy. Estoy aquí cerca, ¿eh? Level 4 como yo. Talodin detrás. Me voy. Ha muerto otro compi, tío. ¿Otra vez? Sí, Sebastián. Te haces eso tú solo, sin problema, ¿no? Sí. Ok. A ese tío le parte en la cabeza, ¿no? Lo digo por ir con ulti y tal. Voy con ulti ahora. Tal, lo puedo agitar aquí si quieres. Pero cuidado, no te mueras. No prometo nada. Tengo blink también, ¿eh? Acabo de saltar. A ver si qué hace. ¡Yes! Clinic Play, ¿no? ¿Por tu parte? ¿Por qué ves? Profesiona. Este pavo. El tío ha decidido jugar hiperdefensivo el play, ¿eh? O sea, de repente estaba en su casa el pavo. Holy shit. No sé ni cómo no me ha visto. ¿Por qué lo he visto a través de la pared? ¿Tiene igual hacks? ¿No? No, o sea, no lo he visto a través de la pared. He visto el nombre, ¿sabes? Y la vida. Subiré los hacks, ¿no? Subí a los hacks, ¿por qué? Está aquí, pero... Mi visión tiene pinta, ¿no? Por cómo está jugando. Está el mono en su campamento, ¿eh? Puedo ir al blue ahora, ¿eh? DTS, ¿no lo haces? Eh, sí, sí. ¿Invadimos? Sí. Ahí lo tiene. ¿Y el mono? Lo han hecho ya, ¿eh? ¿Ves dejar ahí el low para ejecutar? Pues me voy, ¿eh? Tiempo sin verte, Rageer, Julio 69, Chad. Yo, se va a hacer muchas más los 200 bits. Sí, pues no estaba en las partidas anteriores. Lo que te... Bueno, te puedo estar rayando mucho, pero... Ulti del mono por la mía. Otín aún la tiene, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver, creo que se la podemos... Me ha explicado un poquito este tío, ¿no? Deja arrancarlo, yo creo, ya. ¿Por qué? Porque es un minion. Está traumado ya. Es un minion. Lástima. No es worth. Pero es que en el otro lado mira lo que puedo gankear, ¿sabes? Ya, pero es que no es worth porque no pueden hacer contra el gan... O sea, si está uno de vida y luego quiere ultiar, sí, pero si no... A ver. Depende de la presión que haga. Pero está muerto. Están jugando demasiado agresivos, perdiendo todos los tradeos, pero... Jugando agresivos, ¿sabes? Creo que están teniendo mala suerte por eso, ¿eh? Acaban 0-4, pero en serio es de mala suerte porque estoy todo el rato escuchando como el latido, ¿sabes? En plan... Están muy igualados por el rato, muy close. Ese Pau va a jugar a perder todas las waves una tras otra, ¿no? Eso parece. No voy a entrar. ¿Qué puede ir esto? ¿Cuál ha sido el favorito? Eh... Uler. Monos y Nulti, vamos a invadir tú. Y estaba viniendo este pavo. Me roba el buffo, ¿pero? Gracias por eso. Un marzo. Pero aguanto, ¿eh? Wurgy está carreando o muriendo estratégicamente. Ahí, está carreando. O sea, o sea, te han puesto 700 pis, loquete. Vale, bien, bien, bien. Un gran play, Julito. A ver. Coño, tengo el blue pillado. Puta madre. A mí me ha gustado de 8. No, no, el tuyo, ¿eh? El suyo. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. Una vez tan pegué una foto por la calle. No. Dejadle parpele a esta partida a este tío. Sweaty type puller. Sweaty type puller. Todos los bullers son fraudes. ¿En serio? ¿Cómo? Hasta el de Warchi War. También. Que te demostró claramente que no. ¡Yo, Sebastián! Muchas gracias, mi loco. ¿Ese tío vuelve a jugar o ya, no? Rico Bish, Rico Bish. ¿Ahora está el salto? Lo tendrá ahora. No viene nadie, ¿eh? Por si acaso. No, tío. Eso se van un rato. Eso se van un rato. Me pasó contra ti también. Ya, invade tú solo, ¿eh? Bueno, mal. Invade tú solo, Julio. Muchas gracias, Sebastián. Tío, ¿se va a quedar en serio uno de vida ese pavo? Aprobar otro bull. Mátalo. ¡Ale, Anur grande! Grande, Anur. No lo mato. ¡Aegis! ¿Qué era esto de seguida? La ha ultiado bien. Pero está medio bugueado por eso. Voy a hacer el turno. ¿Qué quieres aquí de buffo? De color. El azul. Ahí lo tiene. Qué majo, tío. Muchas gracias. Aquí hay una tienda encima, tú. Qué majo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vaya, mi compi. Vaya al uno, tío. La verdad es que el Anur le está pegando una paliza al hobby demencial, ¿eh? Teniendo en cuenta que esta gente ha empezado la partida 0-4. Ya te he dicho yo que le está untando, ¿eh? Va con la will, está con el Griffons este, tío. Es súper uno contra uno eso. Mala mía, gente. Me hubiera cargado al... Al Jumbass, creo yo. Si no hubiera faltado ulti. ¡Me comió! ¿Por qué me marca ahí tres torretazos? Está weao, ¿no? ¿Esto de qué es? Para apoyar los anuncios. Pero si te has suscrito, cabrón. ¿Las podéis se pueden comprar en esas tiendas? Se puede comprar todo. En la puta tienda, brother. Era de antes, ¿no? ¿Rotamos izquierda, Julio? Está complicando un poco el asunto. Voy a rotar yo. Vale, buena suerte. A ver, alcance la rotación porque si no... Ahí van. ¡Tío! ¡En serio! Oye, me estoy muriendo. ¡Me da un puto doble random! El puto colmo, tío. Vale, ha sido ulti de Jumbass. O sea, bit de Jumbass. Está Lodin también aquí. Ha rotado todo el mundo. Ya. Está coado. Le van a hacer la gold, supongo. Más random que la hostia, tío. El puto rebote ese, tío. Es que haces el piro o algo, ¿eh? Negativo. Ochi. Hay que diferenciar las rankers del competitivo. ¿No ves que esa gente es impedecible? No saben si van a estar llevados aqueados y llegando al piro. No, coño. Que están haciendo la gold hemos visto. ¿Puedo robar, bujo? Está hecho ya. Creo que timing tiene eso. Una idea. Claro. Creo que le queda un minuto. No, no, menos, 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 menos. Si estuviera comiendo cereales, estaría tilteado. Estoy comiendo cereales. Las putas nueve, tío. Unos cerealillos. Pero entran bien. Retreat, let's play. Madre mía, tío. Hay un humbas. Te van al mono, ¿eh? Con TP. Ya lo viste. F*** me he pegado, tío. No, 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 no. Hay nada en algún lado, ¿en serio? Suerte. Que la moral está tan baja. No me han gustado los kings de hoy. Estamos ganando el o. Sí, ganaré, sí ganando, pero... Cabeza arriba, cabrón. Cabeza arriba. Cabeza arriba. Sí. No, 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 no. No, no, no. ¿Tú? Sí. Sí. Sébastiano, bien sexy. Por desgracia No me va a quitar el enfado A ver, no es un enfado Es más Es más chill, ¿sabes? Tampoco Eh, esto es una tienda, ¿no? Sí He descubierto ya Warchi, he descubierto ya Cuáles son los que son una tienda Y cuáles no Tienen un aura así Como de morado, ¿sabes? Cuando los vas a matar ¿Tú crees? Sí, pues lo acabo de ver Vaya, está muerto el aura este, creo Joder, tal Estoy yendo Más muerto estoy aquí Ganáis eso, creo yo, ¿eh? Bueno, quizá Laren muere Ha muerto Laren Y has que haberle apoyado un poquito ahí Nada, pero es que entonces Venían aquí los No sé si tenían ejecuto o no No lo tenía, ¿no? No sé en quién lo ha gastado, pero No tenía por qué no lo ejecutaba Es for the skin Hostia, es verdad Le he tirado el 2 Igual si le he tirado el 2 Es fake data, entonces Seguro Es fake data, seguro O sea, yo he visto Me he fijado en el aura Que tienen los bichos y tal Y he visto que tienen Como la de Moomene Speed igualmente Y siguen soltando tienda a veces O sea que nada Full fake data, ¿eh? Por tu parte ¿Seguro, tío? Sí, sí, sí 100% Supongo que será un tienda Sí, un tienda No, ¿sabes? Y ya está Pero La cadencia se me ha quedado Como el culo, cabrón Hay que hacer gol, tú Tenemos vendaja en pelea Quiero pegarle mucho más tampoco Vereza comerme un stun y un combo Y que me reviente en la cabeza Bien, Blue Forge Vamos muy por encima, tío Hay que pelear ahora Que tenemos los starters y todo Tenemos tres starters Y yo Ninguno Toma Puta, tío Se ha estado yéndome en Berlín Berlín a Aegis, ¿eh? Ok Me voy a tirar aquí Pues estoy como una puta cabra Puede ser ¿Ganamos el game? Sí A ver, el mono está en el 10 No me quedo alejado, ¿eh? Qué obvio, tío El puto mono de mierda, tío Me asomo, me voy corriendo Y me tira un blink a mí, tío Joder, sí Joder, sí Joder, sí Joder, tío Van 17 MMR Joder, 20k Que coño Joder, sí Más